La Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza ha convocado el concurso de relatos y vídeos ¿Qué bello es vivir en mi pueblo? En el certamen pueden participar niños de entre 8 y 12 años, jóvenes de entre 13 y 18 y también mayores de 65 años. El plazo para presentar las obras termina el próximo 30 de octubre. El objetivo de esta iniciativa es reflexionar sobre la vida en los municipios del medio rural, pequeñas localidades que, aunque tienen sus limitaciones, también ofrecen muchas capacidades y un enorme talento por aprovechar. La filosofía del concurso es promover una mirada abierta y emotiva sobre los pueblos y para ello se establece una temática libre en la que se valorarán especialmente aquellas facetas más vinculadas a la convivencia, las posibilidades de reinventarse y superar las dificultades, la naturaleza y el paisaje, o las ventajas de la vecindad y la confianza, entre otras. En las categorías infantil y juvenil pueden participar todos los centros educativos de la provincia de Zaragoza, mientras que la categoría senior está abierta a las residencias de mayores y los centros de día. Además, el concurso busca promover el diálogo intergeneracional, por lo que los relatos y los vídeos seleccionados en los colegios e institutos serán leídos o interpretados en las residencias y los centros de día y al revés. En cada categoría se ha establecido un primer premio con un trofeo o diploma y 300 euros en gasto para la biblioteca y para material docente o lúdico y dos menciones especiales con un trofeo o diploma y 150 euros también para gastos de biblioteca o material.